Los municipios que nos han escuchado anteriormente no lo hacían. Hemos sentido que nos han escuchado, nos han apoyado y dar las gracias. Pero que no se siga, que no se siga... Síganos. Estamos mirando a la cámara ya. Mira, que mire la cámara. Que no se siga dilatando los compromisos que tienen con nosotros, porque hay compromisos firmados. Tenemos un libro de acta donde ellos tienen un compromiso con nosotros, el cual no se ha cumplido. Y hacerle el llamado al alcalde de que lo estamos esperando. Estamos esperando los compromisos que firmaron las personas que lo representan a él. Y eso, eso principalmente, y apoyo a la comunidad, y que la comunidad también nos apoye. Que la directiva nueva que vuelva a salir, que ojalá le den el apoyo que realmente necesitan. Estercita, a ver, un minuto de confianza. Bueno, un minuto de confianza. Bueno, Labrito ya dijo la parte de los agradecimientos, porque realmente yo sí quiero destacar que este municipio, este alcalde, sí nos ha escuchado, sí nos prestó oído y ha hecho cosas concretas. Y lo principal, igual, yo creo que hacer más que un llamado a la municipalidad, hacer un llamado privado. Porque hay muchas privadas empresas que son de la región y que nos podrían colaborar en nuestros proyectos, que son colaborativos con la municipalidad, y hacen oídos sordos. Porque nosotros sí hemos mandado solicitudes en donde hemos...